Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos aquí en el video de la demo de Emily que no lo he visto y obviamente también vamos a ver la presentación de Emily en este pequeño video realmente no lo quise ver desde antes porque bueno, no quise hacer dos video reacciones así que bueno, ya tenemos el avance de Emily y el avance de la demo vamos a ver que nos presenta mis hoyos de estas dos y luego nos veremos en otro video separado el avance de Natlan que parece ser que han comentado algo de una mascota y que yo ando perdido porque pues no lo he visto vale, vamos a verlo aquí, venga Tampoco lo veo ahora contigo Pero add a drop of something Unexpected And you never know what can happen Life is like a soft breeze That sweeps across the land When spices are abundant It all comes down to Careful selection Water Yes The most important part of perfume Is the easiest to overlook Pure water With no color or odor All other ingredients Have nowhere to hide Removing all distractions Allows the true form to take shape Then I think I'll combine The air after it rains The nectar of a feisty flower This new perfume is really popular Want to try Mora Oh Fried food Es que todo lo que hace Lo hace con delicadeza Eso me gusta Mira y se le ven marcadas los senos Que rico No necesita poner los senos expuestos Para que la chica se vea sexy La licra la hace ver sexy De por si Me parece bien Vamos a ver la barra Caya paimo Venga Un perfume Puede decirte mucho De la persona Que lo wearing Mint y frutas Expresan una lluvia Para la vigorosa Mora Dice Aparte el vestido roto De helado Se le ve bien Y aunque un perfume Fade con dilución Evaporation Y aging Mora Pero si Se puede decir que está roto To remove interference The perfume Will still tell its story The top note Is citrus And tea leaves With nerolian roses Coming through In the middle note And a grounded Woody base note A very heavy fragrance With great longevity Rather on the expensive side Rest in peace Perfume can tell you a lot Even when The wearer can no longer speak for themselves Sinca Susa Bienvenido al árbol de Virgo Sinca Susa Dice Gracias por los lichs de gentil Bust have slipped And fallen That's her friend's statement What do you make of it? It's unusual to meet at the summit Especially for someone Who's never been mountain climbing before The claim that she fell Is a lie Oh? Why so sure? There was no sweat Among the impurities present And no lady in their right mind Would apply such a heavy fragrance Before a climb Verga la mataron La mataron che Bueno chicos Ahí está la presentación de Emily El avance del personaje La demo del personaje Así que nada La verdad me ha parecido bastante bonita Interesante Y Esperemos que Salga tan bonita como es Y pos Dice Nos vemos en otro video chicos Espectacular Espectacular ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias!